El ingeniero Fabio Villamizar Sánchez, tesorero municipal de la Ilustre Municipalidad, informó a los medios de comunicación local sobre la atención que se está brindando en el Departamento de Recaudación del CAT. Señaló el horario de atención, de cómo el usuario puede realizar sus pagos de sus impuestos, entre otros detalles. El 4 de enero nosotros hemos empezado normalmente con el cobro de todos los impuestos a nivel de todo el cantón, teniendo como base los descuentos aplicables en la ley, que son de los impuestos prediales, rústicos y urbanos, el 10% en la primera quincena y el 9% en la segunda quincena, y así sucesivamente irán disminuyendo hasta el mes de junio. ¿La acogida qué tal ha sido, ingeniero? Sí, la acogida muy buena, nosotros hemos tratado de adecuar las instalaciones lo mejor posible para en este nuevo año servir mucho mejor a la ciudadanía, tenemos espacios dispuestos para todos y estamos con el debido orden para que todo salga mucho mejor. ¿El descuento para las personas de tercera edad, habrá? Sí, a todas las personas que ya se hicieron en la inscripción el año anterior, haciéndose acogida a la ley de la tercera edad, pues sí, este año ya saldrán con ese descuento. Y a las que no lo han hecho, los invitamos para que vengan, se acerquen durante todo este año a inscribirse para ser partícipes de este descuento de la tercera edad. ¿Atención, ingeniero, de qué hora a qué hora? ¿Están cerrando de pronto al mediodía? No, la atención nosotros estamos haciéndolo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin interrupciones. ¿Sábado y domingo? ¿Sábado y domingo no? Solamente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, la ciudadanía que aproveche este gran descuento que hay, el 10%, ¿no? Sí, invitamos a toda la ciudadanía para que aproveche los primeros días y sean acogedores al descuento que tenemos, el 10%, que es el más alto en todo este año. La novedad ahora es que se está actualizando datos también, lo que es el catástrofe y avalúo, ¿no? Sí, estamos en una campaña también de actualización de datos, esto es porque nosotros ya somos obligados a facturar electrónicamente. Entonces, al hacer esta facturación, siempre nos están pidiendo un correo electrónico, por eso es la mayor demora en la actualización de datos. Pero se invita a la ciudadanía también que se acerque a hacer en esta campaña de la actualización de datos.